Con un nuevo sistema popular de distribución de alimentos, más de 30 consejos comunales de la parroquia Sucre se organizan para priorizar y distribuir de forma equitativa los rubros de la cesta básica venezolana. Así lo informó el vicepresidente ejecutivo de la república, Aristóbulo Isturiz. Ellos tienen sus mesas de trabajo permanentes, ¿no? Y todos los jueves, antes de venir aquí, y hacen un horario, como tú has visto, tienen el horario de 7 a 8, le tocan los consejos comunales. De tal hora a tal hora, el consejo comunal. Y los voceros de los consejos comunales están aquí cada uno cumpliendo su trabajo. De manera que es un ejemplo. Hoy nosotros, mira, estamos distribuyendo, estamos realizando 1.187 jornadas de este tipo en todo el país. 1.187 jornadas. Se está distribuyendo unas 5.110 toneladas de alimento, atendiendo 167.000 familias el día de hoy y unas 670.000 personas con todo esto. Este nuevo esquema de distribución permitirá darle continuidad al gobierno nacional de combatir los mecanismos aplicados por mafias organizadas para la fuga de alimentos. Nosotros logramos organizar 30 consejos comunales que vienen con un cronograma de despacho, ¿verdad? Por hora. Que eso nos permite que la persona no amanezca acá, que no le cobren por un cupo. Nosotros logramos romper ese sistema que había, que este módulo estaba tomado por esos vándalos, antipatria. Gracias a la organización comunal se logró sistematizar mediante el censo Casa por Casa para contabilizar y priorizar a las personas con discapacidad de tercera edad y pobreza extrema. Y volvemos al estado Vargas, donde se ejecuta el sistema popular de distribución de alimentos. En Niángel se encuentra en la Casa Huipuscoana, en la parroquia La Guaira, y nos ofrece más información. Gracias por el pase, amigos venezolana de televisión. Nosotros continuamos en este operativo del Plan Popular de Distribución de Alimentos, acá en la parroquia La Guaira, en la Casa Huipuscoana. A mi lado se encuentra Lisbeth de Romero, una de las habitantes de la parroquia de La Guaira. ¿Cómo evalúa usted esta actividad? Bueno, la veo buenísima, ya que yo soy una de las personas que voy al día a día a las 3 de la madrugada. Por cierto, me tocaba irme a las 3 de la madrugada y me enteré de la jornada y decidí venir para acá, porque más económico, y aparte que más económico no tengo el riesgo de que corra mi vida peligro en la calle. ¿A qué horas llegó usted a este establecimiento? Yo acabo de llegar no hace ni 5 minutos. ¿Y ya compró? Ya compré, ya que en el día a día yo todos los sábados me tengo que ir a las 2, a las 3 de la madrugada con otro grupo de vecinas para poder discarir los productos. Y es más económico aquí. ¿Cuáles fueron los productos que usted pudo adquirir aquí? Pasta, arroz, harina, pan, carne, aceite, vinagre, todo bien, leche. ¿Alrededor de cuánto fue el costo que pudo...? Bueno, tengo entendido que lo mínimo que se puede gastar aquí con todo eso son 1.500 bolívares, mirando las cargas. ¿La comparación de estos precios con la red privada en el país? No, aquí se ahorra más o menos. Porque yo he comprado hasta en los bachaceros, porque a veces no tengo los productos y he comprado hasta 3 kilos de pasta por 1.500 bolívares. Este plan de distribución también va de la mano con los consejos comunales de acá de la entidad y los consejos comunales de todo el país. Coménteme usted cómo evalúa esta actividad. Bueno, yo la evalúo bastante bien, de verdad, económicamente y así nos beneficia a todo el pueblo. Yo me veo mejor esta jornada que estar viniendo. Yo tengo más de un año que no venía al mercado, ya que tengo entendido que anotaban un día a las 10 de la mañana para que uno viniera el día siguiente a comprar. Claro, eso no es posible, porque entonces uno no logra comprarlo, porque cuando yo llegaba los martes, los lunes, para anotarme los martes, ya no había chance. Porque ya tenían una lista negra a los bachaceros. ¿La organización cómo la ve aquí? ¿La agilidad de las cajas? ¿Los precios cómo los ve? Bueno, estupendo, yo siempre he venido aquí a este mercado, lo que pasa es que como que estoy diciendo, antes no venía era por eso, porque tenía que venir un lunes para anotarme para comprar un martes. Y entonces tenía que venir a las 3 de la tarde, después a las 4 de la mañana y después el día siguiente. Que aquí yo no, ya yo vine porque la vecina me avisó, la señora Goli Mendes, que era la que siempre ha metido la mano a los habitantes del sector de la Chivera, porque una señora que en verdad ha ayudado bastante a uno, entonces ella decidió hacer esta jornada, anotar a 50 vecinos que necesitábamos comprar. Así es, coménteme también, pues, ¿cómo ve usted la guerra económica también? Que las mujeres son las principales ciudadanas que están atacadas por esta guerra económica liderada por sectores privados en el país. Yo, yo en verdad la veo malísima, porque imagínese, yo lo veo malísima, ya que mi esposo es uno que, el único sustento de la casa, un sueldo mínimo que él compra, y se lo va a veces a comprar a los bachaqueros, porque a veces uno llega y no consigue los productos. Entonces, ¿cómo es posible que los bachaqueros compren primero que uno, dama de casa? Por lo menos yo sí dama de casa y yo no lograba comprar nunca los productos que compré hoy. ¿Ve positivo entonces este plan de Popular? Lo veo excelente, ojalá siempre sea así, por sector uno pueda mejor comprar. Eran palabras de Lisbeth de Romero, una de las habitantes de esta parroquia en La Guaira, acá en el estado Vargas. Nosotros, pues, dándole cobertura a este operativo que inició el día de hoy, 522 puntos a nivel nacional. Estos operativos a cielo abierto, que garantiza el pleno abastecimiento de alimentos en el país. Con esta información, devolvemos el contacto a los estudios. Adelante.